Los riojanos tenemos unas flaquitas que tienen un no sé qué, que tienen un... ¡Pachanga! Yo tengo una placa chula, que la quiero mucho Yo tengo una placa chula, que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos Me brinca, me salta, me sabe los trucos Esta flaquita que tengo, es toda una chulería Esta flaquita que tengo, es toda una chulería Se pone a chupar conmigo, me carga todas las pilas Se pone a beber conmigo, me carga todas las pilas Y dice, yo tengo una flaca, que me tiene loco Yo tengo una flaca, que me tiene loco Cuando se menea, me pone nervioso Cuando se menea, me pone nervioso Yo tengo una flaca, que me tiene... Yo tengo una flaca, que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene Mi amigo Jesús enseña las tumbadoras en Altarrioja Ey, ya sabe quiénes somos Sol, 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 sol Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos Me brinca, me salta, me sabe los trucos Esta plaquita que tengo es toda una chulería Esta plaquita que tengo es toda una chulería Se pone a chupar conmigo, me carga todas las pilas Se pone a beber conmigo, me carga todas las pilas Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene... Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene... Mi amigo Martín enseña percusión en San Clemente Cadera, 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 cadera y esa... Ey, no te olvides, ya sabes quiénes somos Son, 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 son Me pone mal La gente de San Juan Me pone mal Las plaquitas de Mendoza Me pone mal Las plaquitas del Sur Me pone mal Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene... Para mi amigo Héctor y toda la gente en la popular Fiesta bailando, vamos Felicidades Parte de quienes hacemos son naciente